San Juan de la Cruz, escritor, poeta, místico, religioso, toda una vida en torno a la figura de este carmelita descalzo que cogió camino, para ir descalzo ya digo yo que cogió un camino largo, cogió camino de Caravaca de la Cruz, camino de Jaén y bueno pasando por esos pueblos de Dios acabó en Villanueva del Arzobispo y de ahí llegó a Úbeda, Baeza, La Carolina, en fin, recorrió bastante y por donde fue, fue dejando algo y hoy está con nosotros Sonia Serrano, ¿qué tal Sonia? Muy buenas. Buena, muy buena. Sonia es concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, San Juan de la Cruz estuvo en Villanueva y eso hay que aprovecharlo como sea y os habéis sacado, iba a decir, sacado de la manga, no, habéis programado, habéis inventado, porque no había nada de esto, una jornada sanjuanistas en torno a la figura de San Juan de la Cruz y además la inauguración de el camino de San Juan que va desde la ermita del Calvario hasta la parroquia de San Andrés. Eso es. Ha visto que te he puesto, ¿eh? Totalmente. Eso es. Pues, exacto, es un proyecto totalmente nuevo para Villanueva, porque realmente el camino de San Juan de la Cruz ya existe desde hace bastantes años, es un camino que transcurre desde Caravaca de la Cruz a una, tres comunidades autónomas, primero en Murcia, luego Castilla-La Mancha y después Andalucía y entonces tiene un recorrido por muchos pueblos, como tú bien has dicho, y nosotros hemos querido sumarnos a ese camino porque, como tú bien has comentado, San Juan de la Cruz tuvo paso por Villanueva del Arzobispo, se alojó en lo que oía el santuario, en el Torreón, en una de las estancias del santuario, e incluso se comprueba en la historia que escribe parte del cántico espiritual en la zona de la ermita del Calvario, se ve inspirado en su escritura, en su actividad de la escritura. Y entonces, bueno, nosotros hemos probado con los carmelitas descalzos de Caravaca esas pruebas históricas, hemos comprobado eso y nos hemos unido como etapa cero a ese camino que ya viene desde Caravaca y hemos unido a Villanueva. Entonces, para Villanueva es un camino totalmente nuevo, pero un camino que ya lleva años existiendo y que es muy concurrido por mucha gente, pues bueno, que... Turismo religioso, turismo espiritual, que mueve mucha gente. Correcto, correcto, turismo deportivo, religioso, peregrinaje, por así decirlo también. Hay que tener en cuenta que San Juan de la Cruz es una figura universal, es un personaje que no solo destaca por ser religioso, por ser místico, sino como tú bien decías, por ser poeta, por las grandes obras que tiene, obras que en su momento no se tuvieron en cuenta, no tuvieron la importancia y que hoy en día son escritos y letras que lees y te sorprende. Entonces, vosotros, basados en este camino, el trocito que va desde lo que es la ermita del Calvario hasta la parroquía de San Andrés, para documentar que efectivamente San Juan hizo ese camino hasta Villanueva, arzobispo, acercasteis allí en Carabaque de la Cruz a la Orden de los Carmelitas y con qué corroboraron esa afirmación histórica. Pues mira, fue muy fácil. Realmente yo te comento, realmente yo para abrir camino de todo esto, no sabía por dónde empezar, me pongo en contacto con Bartolomé, con el párroco de Villanueva, y él me comenta que en Bea es muy vivido, es muy popular el tema de San Juan de la Cruz y que vamos a ir por allí un día y nos vamos a acercar a los de Carabaca cuando vengan, al padre Pascual Gil, que es uno de los Carmelitas que siempre se desplaza y lleva todo esto. Es el que lleva el tema San Juan, ¿no? Sí, él junto con unos amigos más, el que lleva el tema San Juan y el que suele desplazarse mucho y demás. Y entonces vamos a unas jornadas también de San Juan de la Cruz que se celebran en Bea y allí es donde yo conozco a los padres Carmelitas, el Ayuntamiento de Bea también nos tiende la mano y les propongo, pues bueno, que... Entonces les digo, Villanueva del Arzobispo tiene que formar parte del camino y me dicen, pues cuando queráis, si es que sabemos de sobra que San Juan de la Cruz se acomodó en el santuario, escribió en la ermita del Calvario y de hecho si tú te vas al Museo San Juan de la Cruz de Úbeda, aparece Villanueva del Arzobispo, aparece ermita del Calvario. Es decir, solamente hizo falta un escrito formal desde el Ayuntamiento de Villanueva pidiendo adherirnos a ese camino, sumarnos, pero comprobado ya estaba que San Juan de la Cruz pues tiene huella en Villanueva del Arzobispo. ¿Dónde se alojaba el...? En el santuario de la Fuensanta. ¿En el torreón este que restauró el párroco don Bartolomé? Realmente se dice que originariamente San Juan no se llegó a alojar en el torreón como tal, sino en otra estancia que había porque el torreón estaba situado al principio, en los inicios del santuario, antes de su restauración, el torreón estaba situado donde estaba el campanario. Bueno, el torreón viene de origen de ser una fortaleza aquello, ¿no? Efectivamente, fue fortaleza en su momento, pero realmente allí se ha recreado lo que pudo ser la estancia de San Juan, obviamente tú sabes lo que suele suceder, pero realmente tiene un ambiente muy místico. Lo adornamos mucho, ¿no? Cuando hacemos las recreaciones históricas ya le ponemos mucho adorno. Claro, es que por mucho... Le ponemos mucha heroicidad al asunto, ¿no? Por muchos detalles que conozcas realmente no puedes imitar lo que fue en aquella época, estamos hablando del 1500 y pico y tú dices, bueno, ¿cómo sería una habitación en esos momentos y cómo es ahora? De todas maneras, tiene un encanto muy especial, te animo a visitarlo porque cuando subes hay una escalera de piedra, está todo muy, muy bien, además hicieron un trabajo excelente, tanto Bartolomé como la gente que lo preparó y realmente tiene un ambiente muy místico y te mete en el mundo de San Juan y del misticismo que se alberga allí. Entonces, la verdad es que está muy bien. Entonces, yo me imagino, el camino de San Juan de la Cruz, el que falta por señalizar, supongo, desde la ermita al Calvario San Andrés, que físicamente la gente, ¿cómo va a apreciar que eso es el camino de San Juan? Pues físicamente hay una señalización que es la que viene idéntica desde Caravaca, nosotros lo que hemos hecho al sumar la etapa es imitar totalmente la señalización que ya existe porque de otra manera no se puede hacer. Entonces, hay dos tipos de señalización, está por una parte lo que es la señalización urbana, la cual tiene unas plaquitas que van puestas en el suelo de bronce, pone camino San Juan de la Cruz y el logotipo de San Juan que se caracteriza por ser una cruz con una estrellita y esas van puestas en lo que es la calle propiamente. Y luego, lo que es la señalización rústica, la de tramo rural, suelen ser postes de madera con la chapita granate, que van indicando también lo mismo. Pero caminos que se han tenido que abrir, que ya estaban abiertos. Camino que ya estaba abierto, realmente camino que ya estaba abierto. Pero eso no iba a entrar a riesgo, ¿no? Seguramente sí. ¿Sí? Seguramente sí. Para cortar, más que nada para cortar. Es un camino durillo. Los expertos senderistas, yo no soy experta senderista, pero a los expertos senderistas yo he tenido dos, tres personas que me han ayudado en todo, en señalización, en calcular los kilómetros y demás. Y de hecho, estas personas de las que te hablo han hecho el camino desde Caravaca hasta el Calvario. Este año harán la etapa cero y es un camino durillo. Claro, porque hasta ahora, Sonia, la gente que hacía la peregrinación, incluso tómalo como deporte de senderista para hacer la ruta de San Juan de la Cruz, ellos salían de Carabaque de la Cruz y ahí llegaban a Calvario y ahí se acababa. Ahí decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué haría San Juan de la Cruz aquí en este momento? Y vosotros lo habéis iluminado un poco. Sí, claro, nosotros hemos traído ese camino hasta el centro, hasta el casco antiguo de Villanueva, hasta la parroquia, porque hay una anécdota en la que una parte de huella histórica que cuenta que San Juan de la Cruz estuvo en la Plaza Mayor de Villanueva, en lo que conocemos como el paseo, y que allí ayudó a un pobre, se arrodilló ante él y le dio unas palabras de ánimo y demás. Y entonces queriendo recoger también todo el centro de Villanueva, la Plaza Mayor, y la parroquia con la Puerta Umbría, que es la conexión que tiene la salida del Nazareno, hemos llevado hasta allí el origen de la salida del camino, porque si no, nos hubiésemos dejado fuera a Villanueva, nos hubiésemos quedado hasta el santuario, y yo no quería eso. Yo quería... Que la gente entrara. Y como me podía agarrar a la Plaza Mayor y al Nazareno, pues así ha sido. Tú fuiste con los papeles y con la escritura y dijiste, ¡eh! Que llegó hasta la parroquia de San Andrés. Totalmente, sí. Claro, tiene sentido. O sea, ¿por qué no iba a ir San Juan de la Cruz a la parroquia de San Andrés? Supongo que por aquel entonces, el año 1500, ya habría actividad religiosa, ¿no? Seguro. Seguramente, seguramente. Y obviamente, en la Plaza Mayor, tú sabes que el paseo nuestro está al lado de... Claro, era el centro de todo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, también acogiéndonos a esas huellas que encontrábamos, pues dijimos, bueno, pues entonces el camino que transcurra desde aquí, subo al santuario, ya del santuario a la ermita. Bueno, y el proyecto no solamente es la inauguración o la puesta en servicio de ese tramo del camino de San Juan de la Cruz, sino que además, paralelamente, se van a hacer las jornadas sanjuanistas, las primeras jornadas sanjuanistas. Eso, es primeras jornadas sanjuanistas. Este año, la novedad más fuerte que traen es que se inaugura para nosotros el camino, pero luego hay otra serie de actividades porque se van a desarrollar desde el 24, coincidiendo con el Día de San Juan también, hasta el 27 y entonces hay otra serie de actividades también, pues como hay un concierto de música sacra, hay una proyección de la noche oscura de San Juan de la Cruz, de una película, hay una quedada fotográfica, el tema del camino, en fin. Hay una serie de actividades que se van a alargar de jueves a domingo, en la que la actividad principal es presentar el camino, que la gente conozca el camino, pero también, pues que la gente empiece a saber ya que la figura de San Juan merece esa jornada, esas actividades culturales y que la gente también empiece a conocer, pues que es una figura y es una parte de la historia que da para muchos eventos y muchos recorridos, no solo el camino como tal, luego está la institucionalización del camino como tal, que es en agosto, pero eso ya es cuando lo vamos a hacer sumado a Caravaca, que acabará el 26 de agosto en Villanueva. Y allí en el Torreón, ¿cómo se llama la obra que escribió? Parte del Cántico Espiritual, que es una de las obras más importantes. Esa es la obra cumbre, podríamos decirlo, de San Juan de la Cruz, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí en el Torreón, con el ventanal, ahí mirando, ahí al valle. Sí, se dice que, bueno, que en su camino hacia la ermita, la antigua ermita del Calvario, desde el santuario, porque San Juan se inspiraba mucho en la naturaleza, en el paisaje. Previamente a estar por aquí había estado apresado y cuando él vino por las tierras de nuestra zona, de Villanueva, de Bea, él encontró paz en el paisaje, en la naturaleza, se refugió un poco en el misticismo de la creación. Y entonces, ahí es donde él se inspiró y vino a escribir parte de ese cántico espiritual. Es muy bonito, es un tema muy profundo. Él fue preso, ¿no? Él fue preso porque era época cristiana, lo hemos comentado al principio en la entrevista, antes de empezar, que era época cristiana y él era un religioso cristiano. Pero, sin embargo, fue apresado a saber tú qué diría de más el hombre para que fuera apresado. Fue apresado, lo pasó bastante mal, todo lo que yo he leído es eso, y por lo visto, pues bueno, vino a encontrar bastante consuelo en esta tierra, mucha paz interior, era una persona muy profunda, muy mística. Realmente tenía una... Yo, por lo que he leído, tenía... Era un hombre de gran fortaleza interior. Y eso es algo fuerte porque, fíjate, que tú vas al museo... Tú visitas el Museo San Juan de la Cruz de Úbeda y te pones a la entrada, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, que él viene a Úbeda porque padece de unas calenturillas. Y realmente cuando llegó a Úbeda, que él se fue a Úbeda de la Carolina porque ya venía muy mal. Pero él decía, yo vengo de unas calenturillas, me van a curar y me voy a... Y no, ya allí él llegó muy mal físicamente. Y murió allí en Úbeda. Y murió en Úbeda. Oye, Sonia, te voy a confesar una cosa. No es normal ver concejalas de cultura tan cultas. Vaya, entonces, ¿qué hace una concejal de cultura sin ser? Eh, ya te digo yo que he visto de todo y por eso me ha sorprendido. Con lo cual, oye, nos alegramos de que efectivamente la cultura de Villanueva la lleve a una persona que realmente sepa de cultura. Y eso es tu... ¿Qué te dio por meterte en política? No me dio por meterme en política la gente diría, ¿cómo que no? Bueno, yo como... Antes de ser política, antes de ser concejal, trabajé en varias ocasiones para el Ayuntamiento de Villanueva y cuando tú empiezas a trabajar por tu pueblo, para tu pueblo, tomas un poquito, porque siempre te quedan cosas por hacer y dices, ay, si pudiera hacer esto, pudiera... Y fue la forma en que yo encontré, fue, digamos, el medio de transporte al que yo me subí para poder hacer cosas. Y por eso estoy. Más que por la política, quien me conoce de verdad sabe que yo no soy política. Y de hecho lo llevo muy mal. La parte política lo paso fatal. Me gusta hacer los proyectos como ahora, disfruto, ver que algo sale, que se trabaja, que nos esforzamos, que salen adelante cosas nuevas y que Villanueva va evolucionando, se va desarrollando. Pero la parte política... Eso de que te tienes que pelear con la oposición, esa no la llevas bien. No. Sonia, que muchas gracias por atendernos. A vosotros. Que se dé bien esa inauguración, que el camino de San Juan sea todo un éxito, porque realmente hay otras ciudades, poblaciones que les está yendo muy bien. Está viendo, hombre, no es que venga gente a millones, pero hay mucha gente interesada en el turismo religioso y que realmente puede ser un atractivo. Así es que la enhorabuena y para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros que siempre estáis para Cero Eco y que os contemos cosas. Y yo encantada, siempre que queráis, aquí estaré. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.